¡Wow! ¡Mira qué fantástico! 96 en la escala del 1 al 100. Conseguimos un 96 y venimos de 59. He conseguido pasar de 59 a 96 en la escala del 1 al 100. Casi perfecto en la versión móvil. Ahora veamos la versión de escritorio 99. Si te has estado preguntando o si estás buscando la manera de conseguir que tu sitio web cargue mucho más rápido, que tenga un mejor rendimiento, que ofrezca una mejor experiencia al usuario, que las personas quieran quedarse a leer lo que tienes para ellos, incluso si estás buscando vender más y que tu sitio web posicione mejor en los buscadores, es necesario que consigas que tenga un mucho mejor rendimiento. Y eso tiene muchos factores o varios factores a considerar. Debes tener un buen hospedaje, sin duda, el servidor donde tienes tu sitio web debe tener un buen rendimiento, tú debes tener una muy buena configuración, debes utilizar una muy buena plantilla y de eso yo te hablo en otros videos de este canal. Pero también hay un plugin que te puede ayudar mucho. Es un arma secreta que tenemos los que nos dedicamos al desarrollo de sitios web y asesoramos a empresas, organizaciones o proyectos que tienen su propio sitio web. Y estoy hablando de WP Optimize. WP Optimize es un plugin que te permite tener tu base de datos optimizada, tener tu base de datos con un buen rendimiento, lo puedes hacer automáticamente o lo puedes hacer manualmente cuando lo necesitas. También te permite optimizar tus imágenes. Estamos claros que para que las imágenes carguen bien, carguen rápido en tu sitio web, deben estar optimizadas antes de subirse. Pero con todo, WP Optimize te las comprime un poco más sin perder calidad. También te permite optimizar los scripts o códigos de tu sitio web. Por ejemplo, el JavaScript, los CSS, te los comprime y te los minimiza de manera que tengan un mejor rendimiento, que carguen mucho mejor y por si fuera poco, también es un plugin de caché. ¿Qué significa? Que si tu sitio web es dinámico, por ejemplo, es un blog o un sitio web de noticias que tú estás actualizando constantemente o frecuentemente, hace una caché o una imagen de tu sitio web y lo presenta como si fuera un solo archivo y solo las partes dinámicas que se actualizan frecuentemente, entonces se cargan cada vez. Pero el resto del sitio entonces ya está como en un archivo que se presenta fácilmente a los usuarios y esa es una gran ventaja, especialmente porque las personas no tienen que descargar todas las veces tu sitio web. Con las imágenes las carga también solo en la medida que se van mostrando. Normalmente en los sitios web lo que ocurre es que cuando alguien ve tu página, ya sea desde un móvil o desde un ordenador, normalmente carga todos los archivos de esa página. Sin embargo, con este plugin te ofrece una opción que se le llama Lazy Load que te va cargando solo lo que se va mostrando en pantalla. Eso hace que sea mucho más rápido, mucho más ágil, entonces te ofrece un excelente rendimiento. Y yo te voy a mostrar hoy cómo tú puedes mejorar el rendimiento de tu página web. Te voy a mostrar un ejemplo de cómo la herramienta de Google que te sirve para medir o saber cómo está tu sitio web en el rendimiento. Vamos a ver cómo una página web, esta que es de prueba, carga sin este plugin y cómo mejora una vez que lo instalamos y lo configuramos óptimamente. En este sitio de prueba me dice que el rendimiento es de 69 en una escala de 1 a 100. La accesibilidad 82 tiene 95 en la escala de mejores prácticas y en la optimización SEO tiene 85. Puedes ver aquí los indicadores en los que nos está diciendo qué cosas podemos mejorar para que tenga un mejor rendimiento. Nos hace sugerencias de todas las correcciones que deberíamos hacer. Por ejemplo, nos dice que deberíamos reducir el JavaScript, que deberíamos reducir el CSS, además que deberíamos mejorar la compresión y así algunas otras sugerencias que nos hace para mejorar el rendimiento. Vamos a ver cómo cambia esto una vez que instalamos este plugin WP Optimize. Tú puedes ir en tu sitio web al repositorio de plugins y buscar WP Optimize o simplemente utilizar el enlace que te estoy dejando en la descripción para que lo pruebes. Si a ti te parece, pues de entrada puedes probar la versión gratuita o te vas de una vez a la versión Premium, que es la que yo te recomiendo porque te destraba todas las opciones y ventajas, todas las características de ese plugin para que tu sitio funcione mucho mejor, rinda mucho mejor. Y si eso es lo que estás buscando, entonces esta es la mejor opción. Vamos a ver entonces cómo al instalar este plugin en el sitio web cambian los resultados. Buscas el archivo, lo subes, lo instalas. Y una vez que lo activas, ya te aparecerá por aquí y estás listo para probar. Luego, en el menú de la izquierda te aparecerá la opción de WP Optimize. Haces clic y tal como te dije anteriormente, tienes cuatro opciones. Optimizar la base de datos, optimizar las imágenes, configurar la caché de tu sitio web y minimizar los códigos que estas cuatro opciones, si tú las configuras, harán la diferencia en tu sitio web. Vamos a hacerlo. En la optimización de la base de datos, tú puedes ver que haces clic aquí y lo marcas para optimizar. Las tablas de tu base de datos, entre más plugins tienes, entre más entradas, entre más contenido ya tienes en tu sitio web, mayor es la cantidad de entradas, de tablas, de registros que tienes en tu base de datos y es necesario optimizarla. En este caso, vamos a hacerlo de manera manual y tú puedes ver que también nos da la opción de limpiar todas las revisiones de entradas. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, cuando tú estás escribiendo un posteo, cuando tú estás escribiendo una entrada de tu sitio web, automáticamente se están guardando algunas versiones para tu propio respaldo mientras escribes y tu base de datos se va llenando de información basura, vamos a decirle, porque una vez que ya tú publicas tu entrada, esa información ya es inútil, pero WordPress te lo va guardando y este plugin te permite borrar todas esas revisiones de entrada que no son necesarias. Igual que cuando tú estás escribiendo, de repente tienes un borrador y luego decides borrar esas entradas o simplemente cuando estás haciendo una mejora, una curación de contenido, también vas eliminando algunas URLs, vas eliminando algunos posteos, algunas entradas, porque tienes unas mejores, escribes unas mejores entradas y las antiguas entonces las va borrando, hace redirecciones y esas entradas que están en la papelera, este plugin se encarga de borrarlas automáticamente. Igual te elimina los mensajes que has marcado como spam. Si tú tienes abiertas los comentarios en tu blog y alguien escribe y, por ejemplo, te hacen muchos spam, entonces tú lo vas marcando como spam y este plugin automáticamente te los va borrando. Y así tú puedes ver todas las opciones que optimiza este plugin. Y una vez que marcamos todas estas opciones, entonces vamos a decirle que optimice nuestra base de datos. Esperamos que haga el trabajo de optimización. Demorará unos cuantos segundos o unos cuantos minutos, dependiendo del tamaño de tu base de datos. Y ya está optimizada nuestra base de datos. Ahora vamos a ir a configurar la optimización de imágenes. Activamos esta opción para que comprima automáticamente las imágenes si queremos que eso ocurra. Recuerda que este plugin tiene dos opciones. Tú puedes venir manualmente a realizar esta tarea cada semana, cada 15 días, una vez al mes, cada vez que tú quieras o simplemente lo automatizas. Yo voy a activar esta opción para que comprima automáticamente las imágenes. Cada vez que yo suba una imagen de una entrada, de una página, comprimirá automáticamente las imágenes. Lo activamos. Y aquí entonces nos da la opción de personalizar. Simplemente le decimos que una opción es que priorice la compresión máxima. ¿Eso qué significa? Que las imágenes van a ser reducidas el máximo posible. Otra es que de manera predeterminada nos dice que priorice la retención de los detalles o personalizada. A mí me gusta dejarlo en ese punto porque yo ya sé cómo subo las imágenes y esto todavía las puede optimizar más. Una opción fantástica que me parece grandiosa de WP Optimize es que te convierte las imágenes o te crea archivos WebP, que es el formato que Google recomienda, que es mejor para carga a nivel de móviles. Y este plugin automáticamente, si tú le marcas esta opción, te crea una copia de la imagen y entonces te la optimiza para mostrar archivos WebP cada vez que tu página se cargue. La tercera opción es la de minimizar tus archivos o scripts. Vamos a hacer clic aquí. Vamos a activar la minimización. Lo que ocurre con la minimización es que te procesa los archivos, te los comprime, te los formatea de manera que, por ejemplo, cuando se los presentas a un navegador, el navegador va a interpretar código y no necesita que esté formateado con espacios, sino que simplemente lo junta todo, lo minimiza para que la carga sea mucho más rápida. Te va a procesar los HTML, los JavaScript y los CSS, a menos que tú indiques lo contrario. Por supuesto, y tú vas a poder configurar si, por ejemplo, estás utilizando un plugin o un desarrollo a medida que necesita ciertos JavaScript que funcionen todo el tiempo. Entonces aquí tú haces excepciones, lo configuras y le dices, ok, minimiza el JavaScript, excepto este. Todas esas configuraciones tú las puedes hacer para que tu sitio web funcione de la manera correcta, de la manera más óptima. Y hablando de caché, entonces vamos a ir ahora a configurar la caché. Activamos la optimización de caché. Aquí tú puedes indicar si, por ejemplo, quieres una caché diferente para móviles o si quieres que sea una misma caché. Por supuesto, si configuras una caché diferente para móviles, esto hace que tu caché, tu archivo sea mucho más grande. Sin embargo, en algunos casos vale la pena hacerlo. Puedes indicar la vida útil de la caché, que pueden ser 24 horas o el tiempo que tú determines. Guardamos los cambios. Cuando ya tienes cargada la caché, por ejemplo, si estás haciendo cambios en tu sitio web, actualizando algo específicamente o desarrollando algo, tú puedes purgar la caché. ¿Qué significa eso? Que la caché que ya está la renuevas y automáticamente entonces los que visiten tu sitio web van a ver una versión más nueva en lugar de estar viendo una versión anterior con tu caché. Hacemos una precarga de la caché, que significa que en este momento que estamos configurando, vamos a decirle que guarde una versión de nuestra página web para que cuando vayamos a verla, entonces ya tengamos precargados los archivos. Dependiendo de la cantidad o del tamaño de tu sitio web, este proceso puede tardar un poco más, un poco menos, porque recuerda que está haciendo una copia de tu sitio web, que es la que va a precargar para mostrarla a los usuarios o a los visitantes. Aquí tenemos que ya está lista la precarga, guardamos los cambios y así puedes configurar todas las opciones. Ok, con esto que tenemos, vamos a ir en este momento a hacer una vez más una prueba de rendimiento. La recargamos, veremos ahora entonces cómo funciona con la herramienta de Google. Analizamos, hacemos una prueba, recuerda lo que tenemos en este momento, 69 de rendimiento y vamos a ver cómo mejora una vez que hemos configurado este plugin en el sitio web. Demora un poco más, un poco menos, dependiendo del tamaño de tu sitio web. Notas la diferencia, D69 mejoró a 82. Sinceramente, un sitio web con un rendimiento superior a 80 ya es muy bueno. Claro, puede mejorarse, tú puedes ir haciendo configuraciones. Recuerda que hicimos una configuración básica en este momento del plugin y tú puedes mejorarlo. Recuerda que dependiendo de tema o de la plantilla que estés utilizando, puedes hacer algunos ajustes también. Puedes hacer ajustes en el servidor y vamos a ver la versión de escritorio. Vas a ver que en escritorio va a ser mucho mejor, mucho más rápido. Claro, notas la diferencia. En escritorio tiene un 99 de rendimiento, 100% en mejores prácticas, 82 en accesibilidad. Y el SEO, pues eso ya es algo que no se trabaja con este plugin, sino que son también otra serie de prácticas que tú debes ir realizando. Entonces conseguimos un 99 en la escala del 1 al 100 con solo a instalar y configurar WP Optimizer. Y ahora quiero mostrarte otro sitio web que este sí ya está en producción. El que te acabo de mostrar es un sitio de prueba que no tiene mucha información, pero te voy a mostrar el rendimiento, cómo cambia, cómo mejora con otro sitio web que este sí ya está en producción. Mira este sitio. Sin el plugin tiene un rendimiento de 59. ¿De acuerdo? Como puedes ver, ya está funcionando. Es un sitio web que ya está en producción. Ahora vamos a instalar y hacer la misma configuración del plugin WP Optimize en este sitio. En este ya tengo instalada la versión Premium, que es la que me permite ir más allá, más a profundidad y todavía conseguir un mucho mejor rendimiento. Vamos a hacer la configuración rápido, la misma configuración que ya te mostré antes. Optimizamos la base de datos. Ha terminado ya de optimizar la base de datos, entonces ahora vamos a configurar la compresión y optimización de imágenes. Activamos la opción de automáticamente comprimir las imágenes nuevas agregadas al sitio. Voy a personalizar la compresión. Una vez que ya tienes imágenes en el sitio web, las seleccionas todas. Y le dices que vas a comprimirlas. Solo haces clic aquí y te comprime todas las imágenes seleccionadas y nos va a dar la estadística de cuánto se redujo en tamaño, cuánto se optimizó nuestro sitio web. Se optimizaron ya las imágenes, se comprimieron y si te fijas, se redujo 250 kilobytes, que es más o menos un 17 por ciento. Así que mejoró las imágenes en un 17 por ciento, que significa que eso hace también que se reduzca el tiempo de carga de nuestro sitio web. Desaparecen de la lista dependiente de compresiones porque ya están optimizadas. Vamos ahora a la minimización. Activamos la minimización de los archivos. Voy a verificar que esta minimización no haya hecho que el sitio web funcione mal o que algo se haya roto. Aparentemente todo funciona bien. El sitio cargó perfecto. Si te fijaste, las imágenes cargaron después. ¿Qué significa? La página cargó rápido. Las imágenes se van mostrando, van cargando en la medida que yo voy haciendo desplazamiento, que yo voy haciendo scroll en la página web. Estos formularios que funcionan con JavaScript se muestra perfecto. Podemos probar si funciona. Perfecto. Me dice que necesito escribir un correo electrónico válido, que significa que sí está funcionando el JavaScript de este formulario. Entonces no se rompió nada. Todo funciona perfecto. Todo funciona muy bien. Y cuando hagamos la comparación, el análisis de nuevo de velocidad, la prueba de carga de esta página, vas a ver que va a cargar mucho más rápido. En este momento recuerdas que está en 59 en escala del 1 al 100. Ya vas a ver cómo mejora. Ahora lo que haremos es configurar la caché para que nos optimice por completo nuestro sitio web. Y listo. Ya está funcionando. Ya está activado. Solo lo que haremos aquí es precargar para que ya se genere la primera caché. Hacemos nuestra primera precarga y veremos que dura unos segundos. En este caso me dice que está precargando 6 URLs. Si tu sitio web tiene 1000 URLs, entonces va a tardar eso. Y no que precargue es las 1000 URLs. Esta tenía 5 URLs. Ya las precargó. Guardamos. Yo voy a habilitar esta opción de compresión Gzip que nos ayudará siempre a que los encabezados del sitio web y toda la parte HTML y todo el sitio se muestre mucho más rápido. Mejora mucho el rendimiento del sitio web. Ya está habilitado. También voy a habilitar esta opción de los encabezados de páginas fijas. Y ahora en esta versión Premium lo que voy a hacer es automatizar este proceso para que yo no tenga que venir a hacerlo cada vez, sino que lo voy a dejar listo para que cada semana a medianoche, los domingos, por ejemplo, tú puedes decir el día que prefieras. En mi caso los domingos es perfecto. Voy a dejarlo para que se haga automáticamente este proceso. Vamos a decir que queremos que mantenga los datos de las últimas dos semanas, que siempre mantenga las últimas dos revisiones. Y aquí entonces yo voy a programar las tareas que quiero que haga. Puedo programarlas todas o solo algunas de ellas. Yo voy a programarlas todas. Le doy que lo calendarice, que ya lo ponga automáticamente en agenda. Y listo. Vamos entonces ahora, la prueba de fuego, a revisar los resultados de esta página. Veremos cuánto cambia, cómo mejora de 59 en la versión móvil. ¡Wow! ¡Mira qué fantástico! 96 en la escala del 1 al 100 conseguimos un 96. Y venimos de 59 simplemente haciendo la instalación de WP Optimize, configurándolo correctamente en la versión Premium. He conseguido pasar de 59 a 96 en la escala del 1 al 100. Casi perfecto en la versión móvil. Ahora veamos la versión de escritorio. Igual, 99. Casi perfecto en escritorio. Y en la versión móvil, 96. Y eso es estupendo. Como te decía, normalmente de 70 en adelante ya está bien. 80 es muy bueno, pero 96 es perfecto. ¿Qué significa? Que las personas van a llegar a tu sitio web y va a ser una velocidad de carga estupenda. Una velocidad de carga excelente. Este sitio web está hecho con la plantilla ASAP. Yo te voy a dejar el enlace en la descripción también porque es excelente. Es una de las mejores plantillas. Es uno de los mejores temas que he probado. Tanto para sitios web de nicho, para blogs, para sitios web personales, de empresa. Es excelente. Es una plantilla o un tema optimizado que todavía mejora mucho más con WP Optimize. Ambos enlaces te los dejo en la descripción para que los vayas a probar. Estoy muy feliz realmente y te he podido probar en este video cómo puedes hacer que tu sitio web tenga un excelente rendimiento para tus usuarios, para las visitas, para que pueda optimizar muy bien, para que sea casi perfecto en la optimización. Claro, debes asegurarte de que el contenido de tu sitio web sea muy bueno y que responda a la intención de búsqueda de las personas que llegan para que toda la experiencia redondee en un 100%. Pero a nivel de rendimiento, WP Optimize y ASAP han logrado darme un 96 en la escala del 1 al 100. Así que estoy muy feliz y lo comparto contigo y tú puedes conseguir esos mismos resultados simplemente utilizando WP Optimize y claro, configurándolo de manera correcta, tal como te lo he explicado en este video. Espero que me cuentes en los comentarios si lo probaste, si te funcionó bien. Quiero que me dejes tu testimonio en los comentarios o que me escribas por correo electrónico si estás dentro de mi comunidad en jlduron.com. Recuerda que si quieres tener acceso a más consejos, a más tips de herramientas para que te ayuden en tu sitio web, en tu emprendimiento, en tu negocio, en tu proyecto, en tu organización, debes estar dentro de mi comunidad en jlduron.com y claro, debes estar suscrito a este canal si quieres recibir más información de este tipo. Y por supuesto, a mí me encantará. Yo estaré feliz de verte en mi siguiente video.